Yo te explico la cosa No hay nada más eso Mira Vasque maneja Escuchen a Caruso Vasque maneja muy bien la pelota Ya lo van a ver en el final tiempo Están viendo el plasma Me ayuda a hacer el plasma delante Cuando lo olviden jugar a Vasque Las caras que juegan así Cuando lo olviden jugar después no lo van a decir Van a ver si juegan bien o juegan mal El picante de Pereira es una máquina que le ha agafado Porque es muy rápido Es sabiduoso por la punta Da para que le hagan mucho pulle Maldonado y Mazzarini manejan muy bien la pelota de todo carrilero Le hace mucho pulle cerca de la área Farré es un chico que maneja muy bien la pelota No juegan, no la pegan todos los carreras Entonces no hay como un equipo que la patria de la carrera Entonces fabrican las jugadas de gol Es un buen equipo de la vida Es un buen equipo Yo no soy ruso de mi amigo Hablame de los defectos del grano 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 Los defectos de que van muy bien arriba Pero por ahí le cuentan abajo Lo marcan muy bien No, no, no Esa cancha de la metro No se nota No se nota Pero aparte tiene muchos jugadores que juegan en primera Hablame de los defectos del grano Esperá que le agarre la mela Esperá que le agarre el pavón O que le agarre el asilio Le agarra la mela ¿Le meten a la mela o lo respetan? Le meten Le meten Porque al medio no meten No, 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 no No, no, no No imaginas Como de nosotros Han hablado Mientras algunos alertaban y otros subestimaban En barrio al verde nacía una historia de amor, fuego y pasión La llegada del serio y perfil bajo ruso Sielinski Había cambiado a ese Belgrano En menos de medio torneo pasó de estar último a jugar la promoción Enfrente un gigante De América, del mundo Uno de esos que no se van a ir Que no se puede ir ¿Cómo se va a ir? Así se hablaba en la calle Y también en los medios hegemónicos argentinos Con impunidad moral Un sustancial centralismo Y sobre todo poco rigor periodístico No merecemos No merecemos No merecemos No merecemos Hasta ahora no vi que la metieron Ganó en dosis este partido Sí El arquero de Belgrano Le dio dos partidos Dos partidos Es el presidente Pereira Que va a desbordar Y va a tirar un centro atrás A ver Y va a entrar Franco Vázquez para el gol Ese es Franco Vázquez A ver cómo definen Uy cómo definen Uy zurdo Conoce a Belgrano Dirigió Belgrano Uy ese Uy 14 equipador Uy mirá Roberto Como rival Lo alto Y su Yo lo sé con Deja acá Romario Todos juntos ¡Estás preocupado! ¡Uy este! ¡Este! ¡Eeeeh! 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 Mirá cómo definió ¡Eeeeh! 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 Pero ese petiso lo tienen que llevar lugar de Xavi ... de Xavi Alonso ¡Mirá el gol que hace! ¿Quién es este? ¡Eeeeh! No, yo no me presento Lo guardé ustedes, mi hijo Y quizás ahora, con el diario del lunes, esa mojada de oreja fue la presión inaguantable para River y el combustible perfecto para un belgrano que venía en alza y sabía de promociones. Es conmovedor el accionar del mundo pirata que sueña y es un equipo que está acostumbrado a jugar y a ganar promociones, es que sueña justamente con derrotar a River para llegar con alguna chance el próximo domingo en el Monumental. Carlos Sielinski ha tenido un éxito extraordinario, lo tomó último en el campeonato y lo acaba de clasificar para la promoción. Pero esta historia no va a sonar a un tango porteño, justamente este cantor no lo hubiese querido. La tira para Ribair Rodríguez, arriba, Ribair, la tira por abajo, la izquierda para Pereira, lo pegó, Carrizo, Carrizo y una tapada impresionante, mandó la pelota al córner. Tuve que tapar de manera magnífica el arquero de River ante ese tremendo remate del picante que pica de verdad. El remate de Pereira al córner, tiro de esquina para Belgrano de Córdoba, décima derecha. Vendrá el tiro de esquina, no hace falta que te diga que me muero por verte en primera. Centro del hacha, bueno, va el chiqui, cabeceo, para mí la mano, para mí la mano, Pitona, penal, penal para Belgrano, carajo. Cobró mano, primero no la quiso cobrar, después se arrepintió. A ver. Volvió atrás con la imaginación y dio penal. Penal para Belgrano de Córdoba que va a convertir el primer gol, medio River contra Pitana. Se lo canta el asistente, Yamil Bonfá. Fue una grosera mano de Alberto Román que se agarra inmediatamente la cabeza como diciendo la macana que me metí, y el árbitro salía corriendo para la mitad de la cancha siguiendo la jugada. ¿Sabés quién lo cobra? Yamil Bonfá. Penal para Belgrano. El hacha Manzarelli le va a pegar a esa pelota. Présteme su magia, Maestro Víctor, para saber si se viene el gol. Toma carrera para pegarle César Manzarelli. Va a tomar distancia Manzarelli la orden del árbitro. Va a ir el Indio. Prepara, apunta, fue. En Alverdi se cumplieron las profecías de Caruso, y el belgrano del ruso entendió que de local no podía salir a esperarlo. En un partido que tuvo de todo, de todo, el picante le hizo honor a su apodo. ... para Manzarelli, Manzarelli que lo pone para Pereira, lo tiene el picante Pereira. Y uno es Pereira contra la derecha, lo persigue en el Pereira, coloca centro, córner para Belgrano, tiro de esquina para Belgrano. Tiro de esquina para Belgrano desde la extrema derecha, se apresta a levantar César Manzarelli. Casi cinco del complemento, el centro para Lolo, cabeceo... ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! Con la ida 2 a 0, ahora en Núñez la hazaña empezaba a ser una posibilidad real para la prensa y la opinión pública. Un sorpresivo Belgrano iba a ser el malo de la película en uno de los partidos más importantes de la historia de nuestro fútbol. River en la cancha, 90 minutos donde los futbolistas tendrán la palabra, donde ellos van a decidir la suerte de River, así es el fútbol. River saluda en la zona central a una multitud, 60.000 personas tenemos en el estadio memorable, en el mundialista estadio ubicado a la vera del río de la plata. Tendrá que sentir Belgrano de Córdoba cuando pise el Monumental, con esos 2.500 hinchas que están en un rincón. Yo quiero ver a Belgrano, quiero que aparezca el celeste, el público de Alberti enloquece en la bandeja de allá arriba. Belgrano no esperó ni la manda, escuchen. ¡Asoma la B! ¡Aparece Belgrano! ¡Carajo! La gente desespera en aquella bandeja, se vuelve loca su anatomía. Hoy se puede escribir un nuevo testamento. A la derecha Belgrano, a la izquierda River. Moverá River aquí en el Monumental Pavone y Caeruso frente a la pelota contra el arco del río. Va Belgrano contra la Figueroa, al corta va River. Empezar el partido de una vez por todas, dale Pesota, tocame el pito, vamos a empezar a jugar. Por los 90 minutos finales más importantes de nuestra historia. Está todo listo para que el Monumental se tiñe de celeste. Argentinos y argentina, cariño, fútbol. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Y algunos sufrirán. Sabido era que este partido iba a tener una tendencia lógica. River y la pelota, la presión y el protagonismo. Belgrano y la tranquilidad, la contención y la contra. De la que hacía un culto futbolístico. Nerviosamente comete foul, el tiro libre va a caer en el área, se mueve Lolo, se fue arriba Claudio Pérez, atención con este centro. Allí va Pansanel y un desvío. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Offside, offside, offside. Ay Dios, offside. No vale, no vale, no vale, posición adelantada, dice el árbitro. Offside. El asistente número uno, levantó la bandera, es frío, recorrió el Monumental. La Jaca. Díaz levanta la pelota. Violento disparo para Pavone, giró con preocupante colegado. Pavone, Pavone, Pavone. Gol, gol de Pavone, gol de Pavone, lo dejaron muy solo. Gol, gol de River, de River, de River. Pavone, le da vida, le da esperanza al hincha millonario. Gana River, falta otro, gana River, no podemos defender. River, River es demasiado grande, demasiado apasional, demasiado enorme. No pasó nada, no pasó nada, tranquilo, no pasó nada. River carga su tanque de ilusiones. River uno Belgrano, pero. Maidana, el centro va, buscaba a Maidana, un desvío, le queda Pavone. Tapo las creas, así va Severo. Díaz, de milagro se salva Belgrano. Se viene Pavone, se viene Caruso, se viene Caruso. Pavone, 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 Olave, Olave, Olave. Se salva Belgrano y cinta el River, Arano, Arano, Arano. Atención con el picante, va Pereira. Acompaña Maldonado, Pereira. Maldonado, 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 Carrizo, Carrizo, Carrizo. Finaghi, del primer tiempo, marca el árbitro Pechota. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Los segundos, 45 minutos de River uno. Gol de Pavone del grano cero. Atención, aquí se va, el picante se va. Atención, con el picante, por arriba, el picante, por arriba, picante, por arriba, el picante. No, no, no. Era el gol del ascenso, era el gol de la máxima categoría. A los 16 minutos del segundo tiempo, Jarré picó de frente y acompañó la jugada como pocas veces naturalmente lo hace un volante de contención. Pero claro, este pique tiene un condimento especial. Excluyente. Si concluye bien, lo convierte en ídolo para siempre. 6 minutos del segundo tiempo. 1 a 0, gana River, pero está un gol abajo todavía, para permanecer en la división A. Que salga Ferrero, Ferrero para Arano, Arano pierde todo ahora. Que vos, Franco Vázquez, una vez más, encima de jugar es guapo. El picante, Pereira, lo espera Vázquez. Pereira coloca centro para Vázquez. La pelota rebotó, le quedó a Farré, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Farré! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! ¡De Belgrano! ¡De Belgrano! ¡Guillermo Martín Farré le está dando el gol del ascenso! ¡Gol de Belgrano! ¡El centro de Pereira! ¡Y la pelota quedó bollando en el punto penal! Le cayó al dibujo de Guillermo Farré, como su periquitud, batiendo a Neurus y compañía. Le bajó el arco a Carrizo, que no pudo hacerle. La mandó adentro, Farré, el Chapo Farré, con el corazón en la mano. Guillermo Farré la calzó de aire, la mandó frente al infávido Carrizo para decretar el empate en el arco de la Figueroa Alcorta. Mientras los santos de causas perdidas discuten verdades, yo creo en Belgrano, en su gente y todo esto es para vos. ¡Belgrano es de primera con este resultado! ¡River 1! ¡Belgrano 1! ¡Esto no es conmigo ni para mí! ¡Ahora es contigo y para ti, mi grito, que viaja hacia Córdoba libre como un pájaro! ¡River Tania 1! ¡Belgrano tiene otro! El masazo de Farré fue concreto, pero a estos partidos siempre les queda algo más. Y ahora la idolatría eterna está en los guayos. Guantes de Olave, que tiene a su primo Rodrigo en el pecho. Que un 24 del 6 de hace 11 años. Se fue de golpe. Y para los creyentes, le tira un guiño en la tapada. Agarró la pelota el 7, Mariano Pavone para pegarle al penal. Mariano Pavone, está en la media luna, un poquito más adentro. Toma carrera Pavone. Y si lo atajás, Juan Carlos, y si lo atajás, pasan los minutos y el tic-tac de mi corazón. Me empuja hacia las horas más felices de mi vida, pero necesito que atajes estas, Juan Carlos. Ahí va a ir el penal para River. ¡Vámonos! ¡Olave! ¡Olave! ¡Lo atajó, Juan Carlos! ¡Olave! ¡Otajó, Olave! ¡Otajó la pelota, Juan Carlos! ¡Olave contiene Olave sin dar rebote! Creo que el momento clave de la historia del conjunto cordobés. ¡Otajó, Olave! El remate al medio de Mariano Pavone. ¡Otajó la pelota, Juan Carlos! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Futbolísticamente te amo, Olave! ¡Olave dice que con este resultado, en esta reacción estupenda, Juan Carlos, Belgrano es el primero! El día más triste de muchos fue el más feliz de otros. River recibió la elección más grande y volvió a ser un monstruo. Y el siempre sufrido Belgrano construyó su hito máximo. Honor a Belgrano, un gran Belgrano. Heroico Belgrano. Se puede jugar de mil maneras con el nombre de Belgrano. Positivamente, por cierto. ¡Hacendió Belgrano! ¡Hacendió Belgrano! ¡Hacendió Belgrano! ¡Hacendió Belgrano! ¡Y este equipo nos cumplió el sueño de todos! Belgrano de Córdoba es de primera. Belgrano de Córdoba vuelve a la máxima categoría. Enloquecen los jugadores del celeste. Se fue a relatar último Belgrano. Un día, me acuerdo muy bien, que allí estuvo tu gente, que se vengo heroicamente en el momento. Pero una victoria en la que nadie creía y quien les habla, es el primero en decirles que asiste al hecho más curioso de su vida profesional. Detrás de las tapas, están los tapados. Y sobre eso siempre hay mucho por desarrollar. Este partido tenía su otra cara. Y esta historia, tenía su otro lado. El lado B. Y esta historia, tenía su otro lado. 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 Gracias por ver el video.